la oposición entró en la trampa que le puso pedro columna de eduardo mackins la elección presidencial de junio de 2026 se ha vuelto la obsesión de los partidos colombianos en lugar de comenzar por el principio o la construcción de un polo de resistencia contra las ambiciones petristas la oposición derecha y centro que venía batallando moderadamente contra un gobierno cada vez más insoportable comenzó por el final por ceder a la tentación electorera y abrir un abanico de candidatos un año y medio antes de los comicios eso era lo que quería petro que los jefes políticos desesperados pero ambiguos frente a los esfuerzos del país para liberarse de la dictadura narcosocialista se apartaran de ese esfuerzo y entrasen en la fiesta de una campaña electoral prematura es decir en una fase utópica de dispersión y sobre todo de abandono de la estrategia realista que estaba en marcha de destitución legal del presidente de la república por los delitos electorales y post electorales cometidos antes y después del 7 de agosto de 2021 el de ahora después un proceso negativo que debilita al campo de la restauración de la democracia el campo político aparece prenao y las gesticulaciones habituales contra las reformas de petro pierden fuerza la reforma saqueo de la salud y la reforma laboral avanzan en el congreso gracias al apoyo explícito de los partidos liberal de la u y de sectores conservadores después de descubierto un intento de fraude en el senado durante la elección de un nuevo miembro de la corte constitucional pues alguien depositó dos votos de más en la urna petro logró este 19 de noviembre otro objetivo estratégico controla la corte constitucional mediante la elección de su arfil miguel polo la operación fue rápida y bien ejecutada ni siquiera los senadores pudieron interrogar a los candidatos sobre sus ideas jurídicas la corte constitucional había tumbado varias iniciativas de petro por ser inconstitucionales a partir de mayo de 2025 la nueva corte constitucional estará a la merced de los intereses del poder ejecutivo más impopular que nunca el ocupante de la casa de nariño puede dormir tranquilo hace unas semanas petro estaba perdido una parte del fraude electoral que le permitió llegar a la presidencia de la república había quedado al descubierto y juristas independientes sin pedirle permiso a los jefes de la oposición constructiva pusieron el dedo en la llaga lograron que el consejo nacional electoral estudiara la violación de los topes máximos de financiación de la campaña electoral de gustavo petro en 2021-2022 delito que sancionaba por la constitución en su artículo 109 con la pérdida de la investidura del infractor y la acusación de la cámara de representantes artículo 199 de la constitución nacional petro activó sus contactos con la oposición dialogante para que ésta sopoque ese activismo y lo reemplace por una atmósfera electoral prematura que transforma a los luchadores en candidatos de relumbró la señal de partida ocurrió el pasado 8 de octubre cuando petro llamó a sus huestes a hacer lo necesario para frustrar la decisión del cne de investigarlo es un discurso televisado petro declamó hoy se ha dado el primer paso de un golpe de estado ni contra e invitó a una movilización generalizada contra la conspiración de la extrema derecha horas antes del cne había anunciado que investigará las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de petro de 2021-2022 petro mintió cuando dijo que estaba protegido por una inmunidad presidencial cuando la ciudadanía vio que eso no existía habló de inmunidad constitucional la cual tampoco existe pues tuvo que contentarse con un alegato más simple que él es inocente que los cargos son infundados y constituyen el primer paso de un golpe de estado blando tal era el desprestigio de petro que los grupos petristas y los sindicatos comunistas prometieron hacer reuniones y consultas pero no pudieron lanzar manifestaciones callejeras en el exterior el viento cambió de rumbo con la elección de tron en eeuu pero dentro del país petro ha reforzado su poder la operación constructiva sigue en babia no aprende de las lecciones que le da la vida cree que en 2026 tendrá todas las garantías para vencer en las urnas a la subversión del gobierno césar gaviria siete sus senadores votaron por miguel polo invita al partido liberal al centro democrático y al partido la u tres de ellos votaron por polo a elegir un candidato único en una vaga consulta dentro de 16 meses álvaro uribe propone realizar una serie de foros para oír a los precandidatos mientras tanto petro y su pliqué avancen sin hablar de elecciones no hay peor ciego que el que no quiere ver jesús hay que ver hay que ver u y hay que ver